El tema de cómo creció el narcomenudeo y la inseguridad son cosas que no se nos olvidan. Y ahí habla de otro punto. Todas las acusaciones que tuvo sobre presuntos desvíos de recursos, sobre mal uso de dinero público, habló de esos 7 mil millones que bien miente el candidato del PRI a la hora de decir que están en su 5 de 5 y que nunca aclara que esos 7 mil millones de manera precisa en dónde están y que lo que se ve es que fueron utilizados para su propia promoción personal. También tenemos ese video.